... Nos hablamos ahora de la frontera porque a través de un convenio con el vecino país de Brasil vamos a poder hacer el ingreso y egreso más rápidamente. De esos cruces que por ahí de repente se hacían bastante engorrosos, bueno, ahora va a ser un poco más ágil. Gracias a este trabajo que están realizando con el vecino país, en detalles nos habla el señor Guaito Ayou. Estuvimos una reunión el día martes, el día miércoles a la mañana, con el secretario de Relaciones Internacionales del municipio de Foz, con Sergio Lovato y autoridades argentinas y brasileñas. De Argentina estuvo el jefe de Gendarmería, Sergio Río de Migraciones. Y bueno, ahí concordamos que haríamos una aduana integrada, o sea, migraciones integradas, donde reduciríamos los controles. En vez de ser cuatro controles para ir y volver a Brasil, pasarían a ser dos. O sea, cuando la persona sale de la Argentina, Argentina registra la salida y automáticamente por sistema le da la entrada a Brasil. Del otro lado, cuando salís de Brasil, Brasil te da la salida y Argentina automáticamente te daría la entrada. Entonces, en vez de hacer cuatro veces fila, colas, haría solamente dos. Yo creo que eso va a agilizar mucho más el tránsito. Eso estaríamos ahorrando en horas de espera un 60-70%. Hoy con la tecnología, ¿no es cierto?, eso ayuda a que hoy hagamos esta integración a través del corredor turístico de Iguazú, que es fundamental que Foz de Iguazú y Puerto Iguazú estén hermandados en todos los sentidos. Todo esto hace parte del trabajo que venga haciendo, haciendo la integración, abriendo la frontera con Brasil y Paraguay. No tenemos que olvidarnos, ¿cierto?, de que el año pasado han cruzado desde el vecino país brasileño y paraguayo. Ha habido un movimiento de más de 19 millones de personas entrando y saliendo de nuestra provincia. Yo creo que eso es muy importante. Estamos trabajando en una folletería que se van a hacer distribuidas a través de migraciones para que los ciudadanos brasileños y paraguayos que entran a la provincia de Misiones tengan una folletería donde le decimos todos los atractivos turísticos que tiene la provincia de Misiones y que no solamente vengan a hacer compras, sino a disfrutar también de las bellezas misioneras. Yo creo que eso es muy importante, que estos 19 millones de personas que entran y salen de nuestra provincia no vengan solamente a hacer compras, sino a recorrer las bellezas que tiene la provincia de Misiones. Y en vez de estar un día, que queden dos o tres días recorriendo la provincia de Misiones.